Si le llegó un aviso de su banco ofreciéndole un aumento en el límite de crédito de su tarjeta sin que lo haya solicitado, seguramente es porque usted cumple con sus compromisos crediticios. Pero antes de que lo venza la tentación, mejor considere estos consejos. La Conducef dice que la tarjeta de crédito no es una extensión de nuestro salario. De ahí que conviene hacer una reflexión sobre si es necesario aceptar la tentadora oferta. Por lo general lo vemos como algo muy bueno y disponemos de él aunque no debiéramos. También es bueno pensar que si se endeuda hasta el tope, le resultará difícil pagar la mensualidad. Y esta mala decisión podría manchar su historial crediticio. Recuerde que el banco lo escogió a usted por ser un buen pagador. Ahorita ya ven que está la parte de Hacienda que está checando cómo manejar sus créditos. Entonces si excedo la parte de mi crédito con respecto a lo que gano, se genera un pequeño impuesto. Entonces creo que hay que administrar esta parte. Si ya otorgó su consentimiento de forma hablada, escrita o a través de un medio electrónico para hacerlo, es importante que cuide al máximo sus hábitos de compras. Y es conveniente hacer pagos mayores al mínimo exigido. No gaste más de lo que gane. Las deudas no deben sobrepasar más allá del 30% de los ingresos. Tengo la precaución, por así decirlo, de pensar ese incremento de crédito que implica, ¿no? O bajo qué riesgos nos podemos mezclar al aceptar ese incremento de crédito, ¿no? Para llevar unas finanzas sanas y disfrutar de ese nuevo límite, es importante que usted tome el control de sus gastos en serio. De lo contrario, sufrirá las consecuencias. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.